¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado. La vieja andaba mirando y guardaba luces que iba a mirar Y cuando dijo mucho de mi armario me bendiste tu verdad Yo sé que en aquello me tiraba un par de marcos que verdes Ahora la paso tomando con tu pa' olvidar lo duro del pasado Prendo tu barrio rodeado y trago pa' olvidar tu cara que fue con carajo De rodillas te suplico pa' que me devuelvas todo lo que pido Tanto que yo ya lo vivo yo y siempre lo veo ¡Beso de mi ente! ¡Que la vida te vuelva todo mi guarro! ¡Vamos! Sigue mi cura, chafú, la grimita roja Cubre mi tejao, chamea todo duro La cruz del bar, chafú, la pobreza Tanto mirando no me traba y empujo el globo medio en la tracar Lo que ves a pegar tu mano, pero se va a jugar Y cuando te me ha이드 la mano, arriba la mano Ojalá paso tomando con tu pa' olvidar lo duro del pasado Que en tu diva hay un rodeado de plazo Prendo tu barrio, llorando, 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 llorando Todo lo que es mío, es mío, tanto que yo ya no vivo. Ahora paso con mando, tanto pa' olvidar, no lo he pasado. Vendo que la niña no de la de trago, pa' olvidar tu nada, no lo he abandonado. De rodillas te suplico, papi, me de nuevo. Todo lo que es mío, es mío, tanto que yo ya no vivo. Por lo que es mío, es mío. Te he notado que el dolor ya no te agriga solo, que los días de delirio ya se fueron todos. Son tantos años viéndote luchar con tus demonios, que los he adoptado yo para quitarte bien. Siento siempre que te he dicho que no te quería, sumando años como daño dentro de mi mochila. La vida me ha traído enseñando a jugar la partida, pero tus fallos no me dañan ni me determinan. La luz que me guía, el faro de mi oliva, el que sana la herida, incluso cuando duele, me ciego a la deriva. Si no he hecho tus palabras, no hay nadie que confíe, más para dar a la talla. Los daños que nos unen las una de mis batallas. Eres todo lo que quiero, aún pensando que me fallas. Aún pensando que no es payaso, no imagino un camino sin ti. Es mi herencia de lo que aprendí, intentando ser más fuerte para ser feliz. El motivo y la razón por la que sigo aquí. La bestia y el veneno quedaron atrás. Ya no importa lo que pase, solo quiero paz. Por lo que está por venir y lo que llegará, es a matar o a morir, como dice don Pá. La gente se repara ni se empieza con más ganas. Con mojar y su vainita siempre aguanto todas. He creado mi destino y me mantengo cerca. Va a sentirte más profundo y con más de cara. Años compartiendo ese dolor que va a llevar a la locura. Me ha costado más sesiones de terapia que todos mis malos hábitos. Me ha costado más consecuencias. De que la sangre no se limpe, pero va dejando bella. Son las muertes del camino las que crearon vacío. Cada la que no se llena. No. Cada la que no se llena. No. Cada la que no se llena. Gracias, po Larry. J, 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 J Cuatro. Cuatro. Último grupo. Vea un beso en tres, en dos, en uno. Gracias.